hola bueno pues aquí estamos como todos los lunes para ofrecer los consejos de don benito hoy vamos el tema relacionado con los chaflanes así que estáis muy atentos pero primeramente vamos a ir al vídeo de apertura aquí ni apertura no vídeo míteme imáso de que yo va aquí no fritz que no botón y canse doy aleba inocatio no adobais o estáis tomo imáso ¡Déva! ¡Ahí vamos! Bueno, 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 sí, sí, muchísimas gracias Bueno, pues aquí os traigo el consejo que son los chaflanes nosotros cuando la miramos hacemos muchas gracias los chaflanes, se dice en español creo que sabes por dónde voy, ¿no? 皆さん, aquí el consejo de chaflan chaflanes, que es lo que yo les he mostrado, pero eso es lo que no se puede hacer para hacer un consejo de los chaflanes y para hacer un consejo de los chaflanes hay que hacer un consejo de los chaflanes vamos a ver nuestra chaflanes cómo hace eso mal hecho porque siempre es la que nos hace todo perfecto ¡Sí! ¡Mirazan! ¡Sacquini chaflanes no! ¡Saitenayaricataos! ¡Mite mi macho! ¡Omaya chaflan! ¡Omaya chaflan! ¿Cómo es eso? ¡Acaaa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Caflanes así no se hace! ¡Santene! ¡Que no se hace así! ¡Santene! ¡Nomón, eso hay no se hace! ¡Nomón, eso hay no se hace! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ojo! ¡Sensei, pocó, dale! ¡Sensei, pocó! ¡Que estoy aquí, maestro! ¡Que estoy aquí! ¿Por qué no te das cuenta? ¡Nante! ¡Qué te das cuenta! ¡No! ¡Sensei, pocó! Oh mi amigo! Oh mi amigo grande! Oh mi amigo, no! Oh mi amigo? Oh mi amigo, mi amigo, mi amigo! Oh mi amigo! C'est Pacino!! Oye, no te he leído! Ya te he listo! No sé, te he listo! Bueno, pues voy a explicar primeramente por qué no. Y la primera explicación es que cuando tu has hecho chaflán, echar hacia atrás ah,確かに 皆さんが彼女がやった時に chafrarやった時にできるために やったと思うんだけど 後ろにいったんですよ それでちょっとできあがったりするんだけど ちょっとかっこもそだし 早さが unbalance,自分の controlできなくなる si echamos el cuerpo para atrás, sí, claro que esta que nos va a ser más fácil hacerlo pero no tenemos lo que es la seguridad de la velocidad, sino para la velocidad y el solutón poco a lo mismo, o tomo de sae 欲はなくなっちゃうの,滑っちゃうから で,ここで私が アドバイスしたいのは こういうのがやる時にまずね まずちょっとカメラを見てみましょう 大事な,大事なことなんだけれども その大事なところは ここを 軸を つまさきの方に まずちょっと向かっていく つまさきの方 で、もちろん いつもとりか プリエしてもらう で、その後に ちょっとやじるしを つけてもらいたい この時に 黒さんが 持ってきてもらっているので そして、 primeramente lo que quiero es que tengáis el cuerpo un poquitín hacia la punta de los pies y hagáis esto cogeis esto y lo ponéis en el suelo cuídate yukani oiteite morate de asino con aidane con aidane oiteiteください quiero que pongáis el entre el tacón y la planta ponéis este papelito y poner los pies de esta manera con una candidatio oiteite de asiga agiru toki ni cuando levantamos el pie derecho arrastramos sin llevar el papelito hacia adelante minasan ga subeiru toki ni con el camión atarana yo más y ari más de subeiru to condo la canta ya si ga oきます de condo ga 逆 ni y ari so suru to quedaría así lo que quiero es que sin pisarlo solamente hagáis de esta manera y al final os vais a alegrar y os vais a estar o con una cancha de otro dinástico entonces vamos a ir a dos veces con otro acta nos camiga y chimaide ¿verdad? pues bueno esto ha sido el consejo de hoy chafrán o cotón y cáncer no adobáis de esta bonito ¿no? bueno pues espero que haya gustado y como todos los todos los vídeos si ha gustado este también darle al me gusta y suscribiros al canal porque toda la semana tenemos aquí el vídeo de consejos de y otros vídeos más también tenemos un grupo especial de miembros del canal que es de pago por solamente 4 euros podéis ser miembro del canal y tener otros vídeos más exclusivos incluso una clase al mes por un grupo de pues bueno aquí nos vamos a quedar hoy Koro-san bien pues bueno espero que haya gustado y nos vemos la próxima semana el lunes como todos 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 los lunes a las 9 de la noche en directo y después ya lo podéis ver aquí adiós ok ok hay ¡Vamos, la grosa! ¡Toma eso! ¡Acaa! ¡Noooo! ¡Tengo llegado yo! ¿Nan de este que...? ¡Eh! ¡Vamos a hacer chata! ¡Padre! ¡Vamos a hacer chata!